¿Te imaginas tener el lujo y la comodidad de un avión en primera clase todos los días? No. Sí, ya se va a poder. Bienvenidos a Dalton TV. Mi nombre es Joel Silva. Mi nombre es Ignacio Durán y los invitamos a ver el review de la nueva GN8 solamente aquí en Dalton GAC Galerías. Y déjame platicarte algo muy importante que es con lo que vamos a iniciar. Todo a un ladito de la camioneta, si le ves esas líneas que tiene ahí, bueno, eso está inspirado en el corte de un diamante. Y ese es una marca que realmente es nueva en México, pero no es una marca nueva. Es una marca que tiene ya más de 20 años en la industria. Empezó, bueno, apoyando con los motores y las transmisiones de otras marcas. Justo en la parte del frente está inspirado en algo selvático. Está inspirado en un león. De hecho, es una imagen bastante, bastante agresiva que vaya, le ha gustado a bastante gente aquí en México. La GN8 tiene unas dimensiones largo de un 5.2, ancho y altura es un 1.8, los cuales te dan una distancia entre asiento y asiento que te enamoras. Tiene una suspensión de maravilla. Se ve bastante llamativa y su parrilla está fenomenal. No hay nada de esto en el mercado, nada. La nueva GN8 también te brinda un corte cuadrado en la parte trasera de la camioneta. Es un corte muy bonito, incluso la luz del stop, como lo podemos ver, es de lado a lado buscando la total seguridad. Contamos con varios sensores en la parte de atrás. También tienen los costados y en la parte delantera. Con este diseño 100% original, auténtico y extrovertido, podemos asegurar que la nueva GN8 se verá mejor en tu cochera. Yo ya te hablé bastante de la GN8 por fuera. Yo quiero que tú no les platiques más de la GN8, pero por dentro. Claro, adelante, sigan. Una pantalla táctil de 14.6 pulgadas, un clúster digital de 12.6. Tenemos también un interior en color oscuro, en color negro y con detalles también alrededor en color uva. Podemos ver algo diferente al interior, llamativo y también muy elegante. También contamos con una palanca de velocidades, la cual tiene también un corte ademantado. Tenemos funciones a la mano. En cuestiones de tecnología, también la GN8 cuenta con Apple CarPlay y CarBeat Link, que es muy parecido también a Apple CarPlay. Es una opción que nos ofrece también GAC. Una cámara 360 grados, que podemos manipular desde aquí. Y una cámara de gran angular también. Así que con esto es una excelente opción para poder estacionarnos de una forma más sencilla. Cualquier función. Sea abrir cerras de ventanas, puede ser también la cortina del cielo o también puede ser lo llamado vista panorámica. Contamos con los cuatro asientos también con calefacción y ventilación. Y también en la modernidad, pues podemos cambiar de colores de luz ambiental. Contamos también con tres modos de manejo y catorce asistencias inteligentes. Así es, Joel. ¿Y sabes qué también tiene? Tiene masaje. No sé, no me gustan mucho los masajes. Bueno, y súbete, tú tranquilo. Sí. Pruébalo. Ponte cómodo. Aquí espacio sobra. Así que aquí puedes levantar tus piecitos. Oh. ¿Sí se puede? Claro. Te recorres para atrás. Y prendemos el masajito. Y también te quiero mencionar que tiene siete formas diferentes de abrir y cerrar las puertas. Y en los portavasos, si es caliente, que no se enfríe. Y si es frío, que no se caliente. Cajuela automática. Sencillo y práctico. Para poder visualizar la tercera fila. Y el espacio de cajuela. Y de motorización tenemos un motor 248 caballos de fuerza con 299 liras pie de torque. Una transmisión doble embarague de ocho velocidades. Suficiente para ir en cualquier lugar. Cómodo y rápido. ¿Y qué te pareció el review de la nueva GN8? Muy bonita, increíble. Tienen que venir a conocerla. Está impresionante. La verdad, a mí me encantó. Es una camioneta de súper lujo que tiene que estar en sus casas, en sus hogares. Así es, así que no pierdan la oportunidad. Tienen que venir a conocer la nueva GN8 de parte de Dalton G&C Galerías. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos al review de la GN8 en Dalton TV. No olviden en suscribirse, dar manita arriba. Dejar sus likes, comentarios. Dejar sus likes, comentarios, pasarle información. Esta sí es información que importa muchísimo por toda la seguridad que tiene la camioneta. Yo soy Joel Silva. Mi nombre es Ignacio Gran y vengan por la suya. Así como tú, que te vas a llevar la suya también. Sí, claro. De hecho, me habías dicho del enganche, ¿no? Si te doy 200, ¿cuánto te doy 10? Muchísimas, súper sencillas. Yo te voy a dar 200. Dalton. Pasión por ti.